Si ustedes pensaban que las imágenes publicitarias salían directamente de una sesión de fotos de la cámara, estaban muy equivocados. Hoy día venimos a hablar con los chicos de JP1985 y ellos nos van a contar todos los secretos de la postproducción de imágenes. Hacer que una imagen recién salida del estudio quede como una ficha publicitaria. Estamos acá con Jorge Peña, él es el fundador de la agencia y cuéntame hace cuánto trabaja, hace cuánto funciona la agencia. No es precisamente una agencia. Nosotros específicamente en JP no vendemos creatividad, nosotros vendemos ejecución. Nosotros tratamos de ofrecer un servicio que esté orientado a ser las manos de personas que tienen su vida. ¿Cómo se logra llegar a estas marcas grandes? ¿Cuál es como el proceso? Mira, yo creo que un poco de todo, un poco de marketing, de que la gente conozca lo que hace, de mostrar tu trabajo, pero obviamente ese marketing si no está sustentado en buena pega, falla. Ahora, la plataforma es que nosotros estamos bien fácil en el sentido que el mercado chileno, al ser un mercado más chico, tiene más acceso a marcas grandes. No es lo mismo ir a estar en Nueva York y querer trabajar con marcas grandes. ¿Cachai? Porque allá son muchos los estudios muy buenos, entonces las marcas grandes tienen mucho donde elegir. Acá en Chile está la marca grande, pero no tiene mucho donde elegir. Entonces es más fácil llegar a estos accesos a agencias importantes. Entonces cuando tú ya accedes a ese mercado, tienes por ejemplo BBDO Chile, después de afuera dicen, no, esto ya estuvo con BBDO y te llevan de BBDO Hong Kong. ¿Cachai? Entonces las cadenas o las agencias de publicidad internacionales nos han dado la posibilidad de entrar a marcas serias que después ubicadas en internet, en plataformas como Vihans, terminan viéndose igual de bien que BBDO San Francisco, porque finalmente ya es una cosa de marcas nomás. Entonces, ¿quién me puede contar o quién me puede explicar un poquito cómo se producen las imágenes? El maestro en este momento que está como preocupado de la finalización de la imagen y todo el proceso de producción es Andrés Sánchez. Pueden conocerlo en este momento él, que es la persona indicada. Perfecto. Entonces, ¿vamos a conocer a Andrés? ¡Vamos! Bueno, yo trabajo en JPM85 Studios, soy director de producción. Estoy un poco a cargo de, como se dice, de sacar el pan del día a día del horno. Las marcas, las agencias de publicidad, ¿les envían las fotos a ustedes y ustedes las retocan para que queden así ya final y listas para que se publiquen? ¿Algo así? Claro, generalmente nosotros damos, como se dice, el último toque para que puedan salir a vía pública, ya sea en prensa o en gigantografía. Ahí las mismas agencias decían un poco cómo se expone la gráfica, pero ellos tienen toda la parte creativa en la agencia, la revisan con clientes, cuando llegan a un acuerdo entre ellos, ya nos envían chiquillos, necesitamos realizar esto para finalizarlo en una calidad un poco más grande y con los detalles. Finalmente esto es pura paciencia, entonces las agencias, como tienen este flujo un poco más rápido, nosotros nos dedicamos a preocuparnos de detalles más finos. La gente de repente no sabe que para publicidad, ¿cierto?, no es que saquen la foto en el estudio y listo y se publica o tienen un poquitito de fotos, sino que detrás, como en la postproducción de la imagen, en lo que pasa después, es bastante trabajo también, ¿cierto? Yo siento que para que una gráfica termine como siendo publicitariamente activada, necesita como preocuparse cada detalle, en este caso nosotros trabajamos con fotografía o tres de estas. Entonces, a nosotros igual nos piden de repente una asesoría de cómo podríamos nosotros llevar lo que ellos quieren mostrar, cómo se puede resolver mejor, ¿cachai? No, de repente nosotros en este caso, por ejemplo, que es, perdóname nuestro pecado, hay una base 3D combinada con fotografía para un resultado un poco más óptimo y también más rápido para la agencia y para el cliente. En el caso de esta gráfica fue armada en 3D, por ejemplo, Estorizo Rodolfo, que es un artista de nosotros que está en Concepción, y él armó esta escena de la iglesia en 3D. Aquí esta, yo no sé si la tengo tan separada en este momento, pero sí, por ejemplo, se iluminan estas partes en Photoshop, pero ya toda la base fue hecha en 3D. Todo esto, todo esto es 3D, aquí no hay fotografía. O sea, eso no existe. No existe. Claro, en teoría no existe, se arma. Se resolvió bien porque mientras se hacía la sesión de fotos de los actores, el artista trabajaba en el fondo al 3D. Yo sé. Entonces, lo otro que empezamos a hacer ya es, por ejemplo, agregar al cubre con su respectiva sombra. Ok. Y las sombras se colocan para que se vea como si estuviera realmente en el lugar. Exactamente. En este caso, como la luz está proyectada desde el fondo, entendemos que la sombra debería estar... Delante de él. Y es muy simple, finalmente, porque lo que se hace es... Se copia, en este caso, el personaje, se da vuelta el personaje, se invierte aquí, verticalmente. Y yo, por ejemplo, en mi caso, pinto del color que ya viene en el suelo y después ya le quiero multiplicar, un efecto de multiplicar. Y ahí tú puedes empezar un poco, si quieres, a jugar ya cuánta distorsión le podría aplicar, si está más lejos, si está más... ¿Y eso es como un poco al ojo? ¿O hay alguna regla? Generalmente yo me referencio de las cosas que voy viendo en el entorno. Trato de referenciarme con las mismas sombras que ya trae el 3D. Entonces le imito. Esa es como, más o menos, la manera de cómo se podría hacer. Entonces, los personajes están por separado, ¿cierto? No es que él haga las fotos todos juntos. No, están todos por separado. Y en este caso se trabajó con Skolnik. ¿Y la edición de los pieles y de los colores? Claro, ese es otro trabajo, porque finalmente a nosotros nos llega la fotografía. Lo primero que hacemos es limpiar. Es tratar de limpiar, tratando de no falsear tanto, porque si no se ve como ya cualquier cosa menos... Parece un 3D. Claro, entonces tratamos de jugar con estos dos mundos. En el caso de nosotros, que tenemos como este look, y primero es borrar imperfecciones. Y después ya, por ejemplo, esta rosita podría haber estado un poco virada, así como girada. Bueno, la corregimos, ¿cachai? Para que se vaya viendo un poquito mejor. En el fondo, mientras más errada viene la foto desde la fuente, más trabajo es. Ustedes hacen un presupuesto inicial y después van viendo cuál es su final o...? Generalmente, cuando empiezan los proyectos, esas cosas se aclaran. Oye, ¿qué vas a necesitar? Mira, vamos a sacar la foto. Necesitamos que incluyan limpieza de rostro. Pero muy simple, ellos mismos te van indicando y tanto de ropa o si va a ser con 3D del fondo. Nosotros le mandamos la foto, necesito que ustedes busquen la foto. Todo eso se va cuadrando al principio y a la vez nosotros también como estudio proponemos un calendario dependiendo del trabajo, lo cual también previamente se lo enviaron. Entonces, finalmente ellos quedan de acuerdo con un presupuesto y también con un ritmo de trabajo. Por día, esto lo estaríamos enviando, son dos revisores y etc. Entonces ya cuando empieza el proceso está todo bien cuadrado. ¿Y tú crees que hay que estudiar en la academia para ser bueno en esto? Yo creo que no es necesario. Siento que en mi caso yo no lo hice. ¿Eres autodidacta? Sí, soy autodidacta. Si tuviera que darle una palabra es dedicación más que cualquier otra cosa. Como creo que muchos empiezan, yo empecé siendo el típico flyers para amigos de cumpleaños y siento que quería aprender el software en realidad. Ahora, en cuanto al fotomontaje, esto es como un poco como el samurái. O sea, entre más horas le dediqué al programa, siento que es la única clave. En mi caso yo ahora voy a cumplir cinco años haciendo fotomontaje. Claramente mis primeros trabajos no son muy parecidos a los últimos. Entonces siento que entre más horas uno le puede dedicar al software, al programa, también buscar referencias de lo que queréis lograr, tener ese ojo crítico, también apoyarse con algunas personas, con algunos pares y tratar de ver oye, ¿qué opinas tú de esto? En realidad tenéis razón. Solo un poco el camino es medio difícil. Siento que ya en grupo es un poco más sencillo. Pero siento que es dedicarle horas nomás, es horas.